¡Camin! ¡Ay, Junior! ¡Angelito mío! ¿Cómo estás? Bien, Ani. Las acciones que me regalaste han subido en la bolsa de valores. ¡Ah, me alegra que estés aprovechando las acciones! ¡Junior! ¿Sí? ¿Dónde está tu mamá? Mi mami necesitaba relajarse y se fue a chapatear en la piscina. Después hablo con ella. Quiero que me comentes una cosa. ¿Qué? ¿Te acuerdas que hiciste un dibujo de una señora vestida de negro? Tú la has visto, la conoces, ¿cómo es? Tenía un sombrero grandote que no me dejaba verla. ¿Cuando ella se te acercó, ¿te dijo algo? No. Prométeme que nunca te vas a acercar a ella. Pero si ella es mi amiga. No, no. Esa mujer quiere hacernos daño. Y la pasó muy bien cocinando con el Diego Montalbán. Difícil de creer que ese hombre pueda hacer algo bueno. El Diego está en problemas con su hijo y creo que ve a mi Richard Jr. un reemplazo. ¿Perdón? No, papito. Eso no va a pasar. Hijita, ¿qué haces viviendo en esa casa? Ya te he dicho, papito. Estoy velando por el desarrollo de mi hijo. Por su desarrollo intelectual. Pero justo está el problema ahí. Le vas a confundir la cabecita. No, no. Mi hijo es un erudito. Es un niño divino, papá. Mi hijo tiene los pies bien puestos sobre la tierra. Él no va a cambiar su panorama. Él necesita activar su chía. Ahí lo va a hacer. Mi hijo va a ser el mejor ser humano de este planeta. ¿Te traje tu canchita? Te demoraste mucho. Sí, la iba a hacer antes, pero recordé el postre gigantejo que te comiste y pensé que te iba a hacer daño. Nadie te paga por pensar. ¿Cómo has dicho? Dame mi canchita ahora, si no le digo a la Nuni que te vote por no obedecerme. ¡Richard Wilkinson Jr! ¿Qué acabas de decir? Doña Francesca, yo le agradezco todo lo que ha hecho por mi Richard Jr. Pagarle su mensualidad todo este año. Yo le prometo que se lo voy a devolver. No es necesario. Yo creo que sí es necesario, Doña Francesca. Yo en esta casa, nos la hemos pasado como en un all inclusive. Lo vamos a recordar siempre, pero mi chip de madre me dice que algo no está funcionando. Te entiendo. Sí, yo quiero lo mejor para mi criatura divina, pero como dice mi padre, que es un hombre sabio, a veces uno no lo puede tener todo. Pero nosotros vamos a estar al frente, Doña Francesca. Y usted sabe que mi Richard Jr. la quiere mucho y que siempre será su Nuni. Despídete, hijo. Adiós, Nuni. Adiós, mi amor. Pero yo no me quiero. Mi amor, tranquilo. A ver, no, a ver. Tranquilo, no, no, no. Por favor, no, 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 tranquilo. Vamos ya, vamos. A ver, ya, vamos, vamos, vamos. No, no, no. Es que esto no está funcionando. Eso. A ver, no, no, por favor. No, 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 no. A ver, vamos a hacerlo. No te pongas así. No, hijo. No, no, no. Richard Jr. No, vámonos, vámonos, vámonos. Disculpe, Doña Francesca. Vámonos, por favor, vámonos, por favor. No, Richard Jr., por Dios. Basta, 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 hijo. Ya, vamos. Va, 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 va. Junio, con la chica. Ya, Richard Jr., por Dios. Junio, con la chica. Vámonos. Junio, con la chica. No, está bien. No, Junior. Vamos. Ya, Richard Jr., bájale ahí. Bájale ahí. Bájale ahí. Eso es para que aprendas de que no se le habla ni a su prima ni a nadie así. Y yo les voy a hacer pataleta. Ven aquí, ven. Ya, silencio. Ahora, vamos a ir a hablar con el abuelo. Silencio, niño del señor. Oigo que vienen a visitar al abuelo. Papito, volvemos a la casa. Hemos vuelto a la casa, papi. Visita. Richard Jr. Qué bueno. Es mejor que ese niñito esté lejos mientras descubrimos quién es esa mujer. No, 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 no ¡Gracias!